¿Te consideras una persona espiritual? Sí, totalmente espiritual. ¿Religiosa o más enfocada al lado? No, creo que religioso no, porque no tengo una religión. Evidentemente fui educado como católico y bautizado y todas estas cosas, pero no, más bien espiritual. ¿Te consideras una persona feliz? Sí. Totalmente. ¿Crees que la felicidad es un estado momentáneo o más bien la alcanzas y ya llegaste a ese estado? No, es por momentos. La felicidad es por momentos y creo que cuando te sientes feliz también hay que disfrutarlo, porque también hay una parte donde es como estamos buscando la felicidad, la felicidad, la felicidad. ¿Qué? ¿Qué felicidad? La felicidad, no sé, son momentos. Ahorita nos podemos estar felices porque nos conectamos y nos da, sucede algo que nos reímos o que disfrutamos y esa es la felicidad. Si no fueras actor, ¿qué serías? No sé, yo creo que psicólogo. Sí. ¿Te gusta la televisión? Sí, sí me gusta la televisión. Hacer televisión me gusta. Hacer televisión me gusta. Verla. No, no me gusta ver la televisión. ¿Cuál fue el último libro que leíste? El último libro que leí fue uno que ya había leído, que se llama Tú puedes sanar tu cuerpo, que es un libro de metafísica, pero lo volví a agarrar para exactamente la creación del personaje que interpretó en El Rey León, Descarra. ¿Prefieres playa o ciudad? Playa. Playa porque desde niño siempre fui a la playa porque a mi papá le gustaba bucear, entonces siempre estaba en la playa y entonces me gusta conectarme, amo el sol, ¿no? Y por supuesto que el mar creo que, híjole, que es hermoso, ¿no? Y me fascina la playa. ¿Tienes alguna filosofía de vida que nos gustes compartir? Pues no sé, que la armonía existe. ¿Crees en la vida después de la muerte o qué pasa después de la muerte? No tengo idea, me fascinaría saber algo, tener algo de información, pero yo creo que sí debe suceder algo. No tengo ni idea de qué, pero algo debe de suceder, algo debe de existir, no sé, algo. Ok. ¿Algunas fobias? No, no tengo fobias, no. Antes me daban miedo como los reptiles y eso, pero no, no tengo fobias. ¿Lugar favorito en el mundo? Ay, creo que mi cama. ¿Por qué? Pues sí, ¿no? Es el momento donde puedes descansar, ¿no? Donde puedes dormir, donde puedes cargar energía. Es un lugar como muy íntimo que es solo tuyo, ¿no? Entonces... Cuéntanos, ¿cómo eras en la escuela de niño? Muy distraído, flojo, no me gustaba la escuela, la verdad. Digo, tuve cambios ya como que ya en la secundaria ya pues tuve que... No, más bien como en la secundaria y la preparatoria fue como muy de flojera y distracción, ¿no? Y pues ya después ya cuando estudié actuación ya... No sé, pero no, la verdad es que la escuela odiaba, detestaba el primer día de clases. ¿Tres cosas que cambiarías de tu país? Ay, no sé, no sé, no sé, creo que es, creo que es algo, híjole, muy triste, no sé, no sabría qué decir. Creo que podríamos cambiar millones de cosas. ¿Crees en la política? No. ¿Tienes algún ritual antes de salir al escenario? Sí, siempre dedico la función a algún momento específico o a alguien. ¿Prefieres teatro o televisión? O sea, hacer teatro o hacer teatro. Me gustan las dos y también el cine, cine, tele, teatro, las tres disciplinas me gustan. ¿Banda o cantante favorito? Nina de Simón. ¿Película? No sé, son muchas, no, no sé. O director, algo, un director que te encante. Tarantino me gusta. Ay, es que, híjole, y ahora también hay tantos directores. ¿Una película que dijeras que haya cambiado tu vida, te haya influenciado? No sé, no sé, porque ha habido muchísimas películas en las cuales he conectado de una manera especial y no podría tener una preferida porque son muchísimas. Y se nos acabó el tiempo, pero bueno, llegamos a una respuesta. Muchas gracias nuevamente por el espacio, la entrevista y espero te hayan divertido las preguntas random. Gracias. 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 ¡Gracias!